Me gusta vivir lo bueno, las mujeres, mi delirio, las parrandas en exceso y los carros deportivos, el bucana, la lavada y escuchar música en vivo. Soy buscado por las leyes de diferentes países, aventuras con las armas me han dejado cicatrices, pero se me recompensan con muchas horas felices.